¿Qué es la criptomonedas? El holocausto como otro genocidio en la segunda guerra mundial, el de los armenios fue en la primera guerra mundial, pero es un venezolano que trabaja en esta área de la ciencia y la tecnología, es ingeniero, Gabaret Topolian. ¿Qué significan las criptomonedas y por qué Venezuela ingresa a este mundo? La criptomonedas es una arquitectura nueva de manejo de lo que es el valor. La criptomoneda a través de la madurez tecnológica con que se cuenta hoy las plataformas de internet se pudo hacer realidad. Es una moneda que nace dentro de un planeta con capacidad tecnológica. ¿Por qué viene la criptomoneda? O sea, el espacio cibernético y esta revolución tecnológica nos obliga a ir a ese mundo. Obligatoriamente, porque cada día es un mundo digamos que opera más con lo que es la red de internet, la parte de data en nuestro día a día. Por eso que la persona más humilde, hasta la persona de cualquier tipo, de cualquier estado, tiene que saber manejar esta herramienta. Por eso es que hoy quise dedicar un poco, si me permite, de familiarizar a la gente con el uso. Porque igual que sacamos la billetera para pagar, ahora tenemos que sacar un teléfono para pagar. Porque el pago tiene que ser a través de un elemento electrónico.